Música Que tal amigos, en esta ocasión vamos a trabajar pierna, haciendo enfoque en la parte de los cuádriceps Como recomendación, les digo que calienten de 10 a 15 minutos en alguna caminadora o en alguna bicicleta Mi nombre es Antonio Gómez y estamos en MS Gym, Bteam Charro Música Vamos con nuestro primer ejercicio, va a ser ejercicio de sentadilla libre con barra Hay que cuidar mucho las posturas, espalda recta, mirada al frente y las piernas Tenemos que abrirlas a una anchura de los hombros, comenzamos Vamos a bajar un poquito más de los 90 grados, espalda recta, empujo, bajo, empujo sin estirar por completo las rodillas Voy a bajar y quedo en una posición semiflexionada, vuelvo a bajar sin rebotar hasta abajo, semiflexionada Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones Nuestro siguiente ejercicio va a ser prensa Vamos a posicionar los pies a la altura de los hombros también Muy importante que la espalda baja siempre esté en contacto con el respaldo para evitar alguna lesión Pies a la altura de los hombros Quito el seguro, vamos a bajar a una altura de 90 grados o un poco más Y estiro despacio, igual sin estirar por completo las piernas Bajo, subo y quedo un poco semiflexionado Igualmente hasta completar 4 series de 15 repeticiones Vamos a nuestro último ejercicio que va a ser extensión de cuádriceps Muy importante tener el respaldo bien pegado a nuestra espalda Y vamos a adecuar el rodillo a nuestro largo de las piernas Esto es en cada máquina que utilicemos Recuerden que cada ejercicio van a ser 4 series de 15 repeticiones Mantengo una velocidad constante Muy importante no levantarse del banco porque muchos tienden a hacer esto Entonces, bien firmes Con nuestra espalda pegada al respaldo Bueno amigos, damos por concluido nuestro entrenamiento del día de hoy Que fue de cuádriceps Es muy importante recalcar que esta rutina es tanto para mujeres como para hombres Les recuerdo seguirme en mis redes sociales Hasta la próxima